Según el informe del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina del año 2015, presentado por la Fundación Conrad Adenauer, de los 18 países que forman parte de este estudio, Honduras se encuentra en los rancos más bajos, lo que refleja la falta de una verdadera democracia en el país. Los datos son preocupantes porque Honduras trata de permanecer en los últimos lugares, sin embargo, un poco como lo compartí en la exposición, hay una leve mejoría, es decir, si hay una tendencia a salir de ese último grupo, pero todavía falta. Entonces lo que observamos es que Honduras debe ratificar su compromiso con la democracia, creo que ha dejado atrás el autoritarismo, ha dejado atrás las dictaduras, ha dejado atrás los golpes de Estado, mantiene una mayor participación, pero eso no es suficiente. Por otro lado, tenemos una economía que ha tratado de hacerse más dinámica, pero no tenemos redistribución. Y por un lado, final diría entonces que hace falta mayor participación ciudadana y mayor ética general de toda la sociedad para evitar la corrupción. Si mejoramos esos niveles, poco a poco, yo sí creo que Honduras puede mejorar. La desigualdad, la falta de oportunidades, la inseguridad y el desempleo son algunos de los problemas estructurales que influyen en la no democracia de los países de Latinoamérica. La no existencia de ciudadanía, tenemos muchos bolsones de ciudadanos que no saben que lo son, no conocen sus derechos y libertades y por supuesto no los ejercen. Por otro lado, las desigualdades al interior de la sociedad, la inequidad, la exclusión de vastos sectores de la población a nivel de derechos políticos, sociales, económicos. El clima de violencia que aún para aquellos que tienen derechos y libertades, los condiciona por falta precisamente de capacidad y de calidad institucional de las instituciones de la democracia para hacer valer esos derechos. Cuando los ciudadanos comunes se encierran en sus casas a las 5 de la tarde tras las rejas, porque los espacios públicos son propiedad de los delincuentes, indudablemente estamos con democracias que tienen problemas. Por otro lado, la corrupción y la falta de rendición de cuentas, el control interpoderes que necesita toda democracia, que genera precisamente el territorio para la corrupción y para la opacidad, donde los dirigentes deciden que mejor que construir el bien común y mejor que construir un bien para toda la sociedad, es mejor construir bienes para su propio peculio personal y para su familia. Entonces allí es donde aparece esa ruptura entre dirigentes y dirigidos, que tanto daño le hace a la democracia, destruye la confianza pública, destruye la confianza de los ciudadanos, destruye la confianza que necesitamos en que la democracia es el mejor camino. Este informe fue presentado en el Auditorio Juan Lindo de la Máxima Casa de Estudios, bajo la coordinación de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Pretendemos formar conciencia y una masa crítica reflexiva en nuestros estudiantes y en nuestros docentes relacionado con los indicadores que presentamos como país en relación a este tema y también los indicadores que presenta el área latinoamericana para que pueda hacerse un análisis comparativo de la situación y ver cuáles son los retos y los desafíos que tenemos de cara a este comportamiento o a esta evidencia de desarrollo que tenemos interno en el país. Este ha sido un informe de Dania Kirkonen.